La pañoleta El grupo de Nazaret que tiene ese nombre empezó en el colegio de Nazaret que hay en Alicante quedó un poco en el olvido porque falta de monitores lo que suele pasar muchas veces entonces una serie de monitores que venían de otros grupos adoptaron el nombre y llevaron el grupo a un barrio nuevo la pañoleta hasta el año 83 era blanca y azul pero no en cinta sino en mitad de la pañoleta un lado blanco y el otro lado azul a partir del 83 que fue cuando el grupo se estableció en Benalúa fue cuando se adoptó la pañoleta khaki, khaki por el uniforme que llevamos en aquel momento y la cinta escocesa por Gilway Park básicamente que era la cinta escocesa en un principio la cinta escocesa era con color predominantemente verde para la tropa y luego se adoptó otra con color predominantemente rojo para el clan de manera que la propia pañoleta indicaba en que sección estaba uno separando tropa y clan cuando se creó la manada en octubre del 84 también se adoptó una tercera pañoleta que era la khaki con la cinta escocesa predominando color amarillo y al poco tiempo se decidió adoptar una única cinta escocesa para todo el grupo porque esto ya empezaba a ser mejor las primeras actividades que hizo el grupo fue con con otro grupo scout de allí de alicante y fue un puesto de socorro en la playa de la madraba esa actividad estuvieron haciéndola durante dos años y luego ya empezaron a a lo que es el grupo en sí hicieron las dos patrullas que era Aitana y Maimó el origen del grupo fue una tropa nada más que estaba en el colegio nazaret de ahí el nombre del grupo scout nazaret en el año 83 se trasladaron a la lúa y es ahí donde se creía el clan y la manada luego más tarde la esculta y los castores los castores el clan que luego ya pusieron nombre clan Everest y durante dos rondas o tres rondas estuvimos solo con eso con clan y tropa y cuando ya desde el clan se hizo un proyecto de crear la manada el clan se creó en el año 83 y a partir del clan se siguieron creando más más secciones la primera fue en el año 84 la manada que fue un proyecto en principio de de Ricardo y mío la tropa se reestructuró se formó la tropa concagua la manada flor roja y y a partir de ahí ya empezamos lo que era la nueva estructura del grupo eh durante tiempo estuvimos siendo solo esas tres secciones eh luego se formó la unidad porque en tropa era la gente era muy mayor y se formó la unidad y ya posteriormente pues se vio la necesidad de tener castores y formamos castores uno de los primeros grupos de Alicante en tener castores el tiempo nos llevó de Benalúa a Carolinas eh donde estuvimos también una ronda y el grupo eh vimos la necesidad de buscar otra ubicación y se nos ofreció San Vicente y en San Vicente estamos eh y el futuro del grupo pues parece prometedor y en San Vicente pues un par no 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 no